Hola, hoy iba a hablaros de un ácido, pero bueno, he recibido un paquete y me ha hecho ilusión abrirlo con vosotros porque aparte, bueno, lo he pedido en Itch Pharma y han puesto mi nombre con un corazoncito, me parece súper cuco y os lo quería enseñar. Ahora os enseñaré el producto que es y de qué se trata. Bueno, esto es lo que me he encontrado al abrir la caja, una tarjeta que la verdad es que me encanta y le han echado un perfume y la verdad es que huele genial. Bueno, estoy como en Navidad. Mirad el pedazo de detalle que me han dado con el paquete. Se trata de un bolígrafo, de una muestra del sérum de Gema Herrerías, sérum multifunción, que pasaba, con el complejo, perdón, mirad. Esto, vamos, como oro en paño lo voy a tener. Yo os hablaré de él. También vienen dos muestras del protector solar del Heliocar, que me encanta. No es nada graso y te deja una piel súper bonita y este viene en color, así que no lo he probado. Perfecto, perfecto. Hay dos muestras, tendré tiempo de utilizarlo un par de veces. Y un gel purificante de Martiderm, así que tengo cositas para probar. Bueno, ahora ya os enseño el producto que me he comprado, que bueno, necesitaba probarlo, porque yo tengo la piel grasa con tendencia a hacer algún granito, a tener alguna imperfección y tengo manchas, ¿vale? Y se trata del doctor Arthur Alba, ¿vale? Este sérum exfoliante que, bueno, es una bomba. Es decir, lleva ácido dioico, niacinamida, ácido glicólico, ácido málico, ácido tártico, urea, cafeína, ácido salicílico y centella asiática. Es decir, te pones esto y te tienes que levantar con una piel brutal. Y bueno, lo voy a poner a prueba y os contaré, porque sinceramente tiene una pintaza. Si tenéis curiosidad o dudas o cualquier preguntita, ya sabéis dónde estoy. Que paséis un buen día.